El panameño. Hay tantas cosas que el panameño no dice, o si dice, pero de manera distinta. Veamos unos ejemplos donde el panameño es único en América. El panameño no ignora, chifea. El panameño no se emborracha, queda hasta la verga. El panameño no dice hola, te dice queso pan. El panameño no tiene amigo, tiene pasiero. El panameño no se cae, se saca la chucha. El panameño no se burla, se caga la risa. El panameño no roba, tranza. El panameño no molesta, jode. El panameño no se molesta, se cabrea. El panameño no se enfada, se emputa. El panameño no se golpea, se mete un vergazo. El panameño no toma siesta, con cinco. El panameño no toma, chupa, liba, lo que sea. El panameño no dice algo no está bien, él dice, esta vaina vale verga. El panameño no dice homosexual, dice, hueco. El panameño no tiene novia, tiene ley, candado, amarre, grúa, lo que sea que le pueda impedir la libertad del mismo. El panameño no es celador, es washi man. El panameño no dice nalga, dice culo. El panameño no dice vagina, dice mil cosas que no están ni cerca de eso. Dice tontón, chucha, cuca, araña, micha, etc. El panameño no eyacula, se viene. El panameño no penetra a la mujer, se lo entierra. El panameño no le hizo el amor a su mujer, le dio huevo. El panameño no tiene pene, tiene pinga, pipí, etc. El panameño no escucha reggae, escucha plena. Para el panameño algunas mujeres no son feas, son un bagre. El panameño jamás ha tenido una casa, siempre ha tenido una chanty. El panameño no vea, virrea. El panameño no saluda, chotea. El panameño no sale, se arranca. El panameño no pelea, o se enfrasca o se embolilla. Y lo más importante, el panameño nunca pierde una discusión, porque siempre termina mandándote para la verga. El panameño, somos lo mejor del mundo.